¡Todo listo! ¡Y arranquean! Alguien se quedó en parrilla Y bien trabado quedó La rueda se clavó totalmente en el partido Están luchando por liberarla Roberto Castro ubica la primera posición Se mete a hombre de Honda en el segundo puesto Vamos a ver de quién se trata Pero rápidamente Powers Hace movimiento Y ubica la segunda plaza Era Alonso Pasos el que salía segundo No pudo contener Al campeón nacional Tyler Bowers Siempre se ha caracterizado por tener buen arranque Roberto Castro Esta no es la excepción Salen Sale En la primerísima plaza Lo escoltaba a pasos Pero rápidamente Powers se pone Al contraataque Al contraataque De aquí en adelante Lo que cuenta es la condición física 222 Luis Ricardo Chacón Jiménez Aparece con la 450 Powers Chacho Pasos Chacho Pasos Chacho Pasos Bueno y parecía que fue Nichols El piloto que quedó pegado en la parrilla de salida Fue Colton Nichols El que se metió totalmente en la rueda delantera Y tanto Tuvo que pelear para liberarse Que ahora está Recuperando Powers cada vez más cerca Travis Baker Lo intenta Detrás de Alonso Pasos Número 800 Que ubica la tercera posición Venimos para la definición ya De la MX1 Esto apenas inicia 2 con 36 Tiempo extraoficial Viene Roberto Castro Powers persigue 191 CMX Top 1 Suzuki Dunlop Powers Este Kawasaki Pasión Motocross Chacho Pasos Se mete adelante con Joe Mora Nichols está Posiciones intermedias Jorge Espeleta 915 A bordo de KTM El líder Ahí lo tenemos En bonita pelea Con Tyler Bowers Casi 4 minutos de acción Bueno y los pilotos Siempre tienen una mejor resistencia En la segunda manga Es una característica Tienen un mejor rendimiento Después de haber exigido Al máximo El físico En la primera manga En el segundo Hit Por lo general Logra mantenerse En mejores condiciones Tyler Timothy Bowers Es el nombre De Tyler Bowers Ignacio Pasos Joe Mora Travis Baker Alonso Paso Ricardo Chacón Colton Nichols Jorge Espeleta Alejandro Fernández Enrique Ramírez Eli Bolaños Diego Vindas Medio segundo Más rápido En esta vuelta Eso le hace llegar Prácticamente Al guardador trasero De la 191 Que impone condiciones Hasta el momento Bowers Luce cómodo Ataca El norteamericano Sostiene Roberto El ataque Fortísimo Que se da En estos momentos Allá En la parte Más lejana Del circuito Comienza En el retorno Hay un salto Triple Allá En el fondo Que logra Hacer Con buena Técnica Tyler Bowers Roberto También lo hace Baker Está detrás De Ignacio Pasos Porque el que ya está Tercero Es Joe Mora El hombre Que ahora Recibe en Colombia Joe Mora Y que va ganando MX2 Y en MX1 La cosa anda Prácticamente empatado En el primer lugar Y dando clases De moto Ya tenemos a Power Que se mete Al primer lugar Venía observando Y estudiando Precisamente A Roberto Castro El momento Preciso En que se da El rebase Roberto Se va abierto Power Cierra Prácticamente Hace un cruce En escuadra Y le sale Adelante Así es Bastante peligroso La maniobra Porque el circuito Comienza a ponerse Muy resbaloso Por lo árido Del terreno Los tacos De las ruedas No tienen la tracción Necesaria Entonces Sobreviene El derrape Que logró Controlar Perfectamente El norteamericano Para hacerse Con la primera posición Y Mandar a Roberto Castro A luchar Por recuperar Ese primer lugar Viene Power Vamos Baker Baker Le pasa Pasos En esos momentos Baker Y Mora Se pone Interesante En duelo Travis Baker Lo tenemos En pantalla Travis Baker Número 3 Tecamos Aquí Pasión Motocross Piloto Que el año Pasado Fue De la conferencia Del oeste En el Troy Lee Design Compartió Fidas Con Con Silly Que precisamente Ayer Ganó En Seattle Ya prácticamente La definición De la conferencia Del oeste Le queda Una fecha 11 minutos Más una vuelta Lo que Resta Vemos A Powers Totalmente Decidido Atacar Con fuerza Al circuito De competencia Hacia Hacia un cuarto Y un primero 25 y 18 Roberto Roberto Tiene un 3 Y esperemos Que sea un 2 22 y 20 42 Ahí tenemos A Baker Por delante Por delante De Ignacio Pasos Con el número 106 El número 3 De Kawasaki Hay fuerte Disputa Chacho Y Colton Nichols Es el que se le viene Acercando a Chacho Pasos Y pasa Colton Va por arriba En el peralte Cierra perfectamente Pasos Le cierra La portezuela En las narices Pero el norteamericano A base De empuje Recupera En estos momentos El quinto lugar 16 y 25 Haría Colton De terminar Ya la competencia Sin embargo Esto le resta Y Colton Viene Muy pero muy fuerte Alcanzando A Travis Baker Ahí tenemos Colton Nichols Sale cruzado Totalmente Pero en control De su máquina En los saltos De bajada Que tenemos Luego de la meta Durísimo Dándole Ahí tenemos 8 minutos Con 26 Colton Nichols Ataca Sostiene Travis Baker En la pelea Por ver Quien se queda De forma definitiva Con la Cuarta posición Baker Le cierra El intento De Nichols Que ahora Si se hace Con la Cuarta posición Colton Nichols Que en la Primera Vanga Se convirtió En un Verdadero Colt 45 Está en estos Momentos Un palazo Prácticamente Este muchacho En la Primera Vanga Para llevarse Sin ninguna Objeción La primera Plaza Del primer Hip De acción En este Definitorio Segundo Hip El que manda Es este Señor Tyler Bowers Comienza A demostrar Y enseñarnos Su técnica De conducción Que es sumamente Fluida Sobre la Motocicleta Sigue Bowers Escapado Totalmente Decidido A ir Por Todo Seis Segundos Seis minutos Con 45 En la Diferencia Ahora es Tercero Nichols Está Cuarto Baker Quinto Paso Sexto Su hermano Alonso Séptimo Octavo Puesto Para Ricardo Chacón Jorge Espeleta Es nueve Enrique Ramírez Diez Alejandro Fernández Once Diego Vindas Doce El Ibo Laños Décimo Tercero Ahí Tenemos A Travis Baker Que se ha Despegado Totalmente Soltó A Nichols Parece que Físicamente Le falta Un poquito Más Esto lo aprovecha Ignacio Paso Para abrir Acercándose De ley Buena Diferencia Powers Castro Casi un segundo Recupera Roberto Castro En la última Vuelta Se recompone Toma Aire Pero Mora Anda Ya muy Cerca Mora Anda Sumamente Cerca De Roberto Castro A pilotos Rezagados Que se Entrelazan Entre Roberto Que es Segundo Y Joan Que es Tercero Pero El cebollerito Comienza A quitarse Rápidamente De los pilotos Que están Estorbando Para venirse A buscar La senda Que está Dejando Sobre el Terreno De competencia El número Uno Tyler Bowers Que tiene Una buena Diferencia De seis Segundos Prácticamente 5.9 Ataca Mora Contiene Castro Se pone Fuerte La definición Se mete Mora Se metió Mora Al segundo Puesto Mis amigos Buscó La forma De remasar Y lo consiguió El cebollerito De Santana Que tuvo Un primer hit Un poquito Bajo De perfil Ahora viene Recuperando Terreno A grandes Pasos Y logra El remase Sobre Roberto Castro Que desciende A la tercera Posición Y Nichols Comienza A acercarse A Roberto Castro Ahí tenemos El rebase La forma En que Prácticamente Cruza Y se apoya En el peralte Delante De Roberto John Mora Con el número Seis Piloto Kawasaki Pasión Motogross Se viene Bowers A tres minutos A tres minutos De la finalización De dos a tres Vueltas Es lo que resta Nichols Ataca Castro Castro Sierra Nichols Se mete Al tercer lugar Cuarto puesto Para Roberto Castro Ahí tenemos Y es que Nichols Sabe Que tiene Que buscar Llegar Llegar Lo más Adelante Posible Creo Que gana La fecha Nichols Con un tercero Y un primeros Y por qué no Un segundo Porque en este par De vueltas Que restan Puede dar Al traste Con las aspiraciones De Mora De quedarse Con el segundo lugar Ya que el norteamericano Está andando Durísimo En estos momentos Cierra Con mucha fuerza El piloto De Oklahoma Ahí tenemos A Nichols Se le va Encima A Mora 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 por dentro Nichols Por fuera Van al peralte Vienen Al paso De meta El 595 Corinthians Atacar con todo A Joan Mora A Roberto Castro Está unos metros Atrás Desde la cuarta Plaza Observando el pleito Que Se está dando Delante El Ben a Nichols ¡Viene la acción! ¡Siga la pelea, mis amigos! Final En 20 segundos se va al tiempo Y pasó Nichols ¡Pasó Nichols, mis amigos! Nichols gana la fecha Ahora sí, si antes teníamos algunos problemitas De hacer cuentas mentalmente 22 y 25 47 puntos hace Nichols Aquí vemos el momento Exacto donde se dejó ir prácticamente A frenar a la par Del número 6 Para arrebatarle la segunda Posición Frenó tanto delante como trasero Parado en su motocicleta La imposibilidad le hace prácticamente Una pared Amora Que cae al tercer lugar Última vuelta, mis amigos Ok Ok Estamos en Últimos metros de acción Con Bowers Aceleración plena Y a fondo Le depara la primerísima posición Pero un cuarto y un primero hace Bowers 18 puntos y 25 Roberto hace un 3 Que son 20 Y un 18 Que son cuarto Baker hace un 2 Que son 22 Y un quinto Que son 16 Esas son las puntuaciones En caso de que alguno de estos dos empaten Ahí está mis amigos Bowers Se lleva la victoria De forma clara y contundente Nos pescó haciendo números Tyler Bowers Nichols Segundo Tercero Mora Cuarto Roberto Castro Quinto Quinto Travis Baker Sexto puesto para Ignacio Paso Nosotros nos vamos a trasladar A La premiación Todavía no nos vamos Los vamos a dejar con los mejores momentos De esta Última Manga de competencia Cuando tenemos a Tyler Bowers Colton Nichols Joan Mora Roberto Castro